Las acciones de LAN cayeron hoy a su nivel más bajo en 10 años, golpeados por negativos comentarios de analistas de mercado. De esta manera ampliaron su racha perdedora. En lo que va de 2016, los títulos de la aerolínea han caído 12,25%, casi el doble de lo que ha perdido el Ipsa en el mismo periodo. La aerolínea firmó la semana pasada un acuerdo entre la matriz de British Airways e Iberia y American Airlines. Esto se podría traducir, según los analistas de mercado, en una marginal alza en los pasajeros, lo que podría impactar positivamente el precio de la acción. Sin embargo, los analistas advierten que la compañía se encuentra inmersa en un complejo escenario, principalmente por el débil desempeño económico de Brasil. Por ello, no estarían justificadas las altas valoraciones que tienen en este minuto las acciones. Los títulos de la compañía transan a un IBI EBITDA proyectado para 2016 entre 7 y 20% más alto en relación a sus comparables, siguiendo las distintas proyecciones de mercado. En este escenario, de los cinco departamentos de estudios que actualizaron su visión para la compañía después del acuerdo con American Airlines y la matriz de British Airways e Iberia, cuatro recomiendan vender los papeles y uno aconseja mantenerlos en el portafolio. El precio objetivo promedio que han fijado para los títulos de la compañía es de 3.600 pesos por acción, lo cual le daría un espacio de crecimiento potencial de 11% desde sus niveles actuales.